A tempranas horas de la mañana de este domingo recibimos la triste información de la desaparición de una menor de apenas dos años, momentos en que ésta se encontraba en un balneario en compañía de su padre y otros miembros de su familia. El hecho ocurrió en el balneario del puente del río Sanate de la comunidad de Santana del municipio de Higüey. El río bajó sin darse cuenta donde, y él la traía en los brazos cuando se la quitó arriba. No, no, yo ahora mismo casi, yo bajé ahí, yo me siento mal. Para mí también fue como dice el señor alcalde, negligencia de ellos, porque si ve cómo están estos tiempos, que está cayendo mucha agua, cómo vas a meterse a un río así, menos que una niñita. Algo su madre confirma que la niña andaba con su padre porque ella decidió quedarse en casa. Ay, yo no sé, yo no andaba. Ay, Nailin se llamaba mi chiquita. Ay, qué cosa tan fuerte. Luego de dos días de ardua búsqueda por parte de un gran cuerpo de rescate, siendo las 11.30 de la mañana del martes, tras una llamada se notificó, se advirtió del hallazgo del cuerpo sin vida de la pequeña en total estado de descomposición. Miembros del cuerpo de bomberos, la defensa civil y otras instituciones se hicieron presentes en el lugar de los hechos para sacar a la superficie el cuerpo de la pequeña que desde hace dos días estaba siendo buscado. La encontramos del lado abajo del sarto del río Sanate. Hicimos varias brigadas hoy temprano y una de las brigadas la encontró del lado abajo del sarto del río Sanate. Nosotros decíamos desde un principio que al ser el cuerpecito tan chiquito iba a tener lejos, que había que buscarla lejos. Los familiares quizás no se llevaron de nosotros y da tan por allá, pero esos son asuntos de ellos. Nosotros como institución que tenemos conocimiento, cumplimos orden, cadena de mando y hacemos lo que hacemos. Habían tres brigadas, la brigada número uno, brigada número tres y brigada número dos con radio de comunicación que son tan importantes. Las personas, las personas deben de estar pendientes de los reportes meteorológicos porque estamos en la temporada ciclónica donde se forman muchas vaguadas, muchas ondas tropicales, muchas tormentas, muchas depresiones. Entonces a veces cuando nosotros decimos a través de los medios de comunicación que la provincia está en una alerta, sea verde, sea amarilla, sea roja, ¿qué sucede? Que en tu patio, en tu barrio, en tu ciudad no está lloviendo, pero está lloviendo para las montañas y viene, mira lo que viene moviendo ese río de forma inesperada y se arrastró. Gracias a Dios que de lo que arriba arrastró, lamentablemente nada más murió la niña. La desaparición de la niña se genera en el marco de un llamado a tormenta que tenía el municipio de Higüey, provincia de Altagracia, por lo que exhortamos a los padres a no visitar los ríos en ocasiones similares. Desde el mismo Centro de la Información, en Cámara, ambió Erigotró. Para República Dominicana, Maybol Sánchez, José Luis Peña.